Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y se preguntarán, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Apareciendo en cámara, bueno, quiero primero presentarles lo que sería el inicio de una nueva sección que se va a enfocar en juegos netamente realizados en Colombia o por colombianos. ¿Y por qué? Pues porque me he dado cuenta que también hay cositas para explorar por ahí en la web. En donde gente de aquí, de mi país, de Colombia, se ha puesto manos a la obra, ya sean jóvenes, personas ya mayores, pero que con sus conocimientos se han puesto mano a la obra a crear videojuegos. Antes que todo, quiero aclarar que yo en estos videojuegos no espero nada en específico, es decir, no estoy diciendo que voy acá a presentar cosas, pues no sé, del... Perdón, pasó una moto. Cosas, no sé, de la talla de grandes editores y desarrolladores de videojuegos, pero sé que van a haber grandes cosas, desde trabajos muy sencillos, que podrán parecer juegos de Nintendo, como habrán juegos posiblemente ya con un diseño más en 3D y, bueno, enfocado en muchos otros aspectos. Pero lo importante es eso, dar a conocer estos juegos y, pues también destacar la labor de quienes están trabajando detrás de ellos, porque, pues, dicen por ahí que hay que también apoyar la industria local. Y eso implica también la de los videojuegos. Bueno, pues el primer juego del día de hoy es Luka o Filo. De por sí se nota que es netamente colombiano, porque para los que no saben Luka es una forma en que aquí se puede expresar a la unidad de mil de un billete, de X denominación. Entonces un Luka sería mil pesos, o de por sí ni siquiera se necesita decir un Luka. Con Luka ya se está diciendo mil pesos, entonces dos Luka serían dos mil pesos, cincuenta Luka, cincuenta mil pesos, etc. O Filo. Y Filo, pues, hace referencia, y asumo yo, a pasar hambre. Filo es cuando uno está pasando hambre y necesita comer. Antes de comenzar el juego, que asumo que aquí no hay inicio, acá ahí es camellar. Este no es el inicio, eso es camellar. Camellar es el inicio. Dar los créditos a los respectivos creadores del juego. A mí nadie me está ni promocionando ni pagando por presentar estos videojuegos. Quiero hacerlo por iniciativa propia. Y, pues, básicamente Luka o Filo es hecho. Bueno, creo que ahí en el menú nos está mostrando los respectivos autores. Creo que son los mismos que aquí me aparecen. Andrés Chamat, Cristian David Pacheco, Juan Carlos Gómez y Carmen Moreno Villamarín. ¿Sí? Creo que son los mismos. Efectivamente, son los mismos. Y, básicamente, su sinopsis es la siguiente. Mateo lo tenía todo. Una linda chica y un buen trabajo. Un día se quedó sin los dos. Se vio perdido, pero no. Miró sus dos bendiciones y entonces lo supo. Hará lo que sea por conseguir lo que más ama. Entonces, pues, vamos a camellar. Vamos a ponernos en el papel de Mateo. ¿Qué le pasará a Mateo en una sociedad como la nuestra, como la colombiana? Ah, miren, acá está la sinopsis, ¿no? Ya la dijimos, entonces sigamos. Hay que correr, dice que presionando espacio. O sea, camino así, pero si acelero... Ah, con espacio acelero, ok, bueno. Somos Mateo y Mateo tiene un carrito. Un carrito, pues, ya... Ah, esto es una escalera, ok. No puedo ir por ahí. Un carrito de venta ambulante. Colombia, en Colombia abundan, pues, personas que dentro de su trabajo informal deben hacer eso. Deben hacer venta ambulante. Y, pues, recurren a este tipo de accesorios. Carritos con su sombrilla. Pero acá hay alguien como con hambre. Venga, a ver si de pronto le podemos vender. A ver, para interactuar. Sosito le queda... Voy a hacerlo con acento. Sosito le queda una empanada. Vendémosle. Vendémosle ese empanado. Esperen, no me empuje, señor. No me empuje. Tenemos que vender, o sea, en lo posible tenemos que hacer todo lo posible por venderle a la gente. Vamos a alcanzar a este man que quiere... No sé qué quiere, sushi. ¿Alguien quiere sushi en Colombia? Interactuar. Oye, mano, deme una arepa con chorizo. Con chorizo sí es tan amable. Claro, mi reina. A ver, no. No, gracias. Ah, fue pucha la policía. Los aguacates nos vienen persiguiendo. Esto está muy... O sea... Recordemos, pues, asumo que esto no es algo... Que se hace... Que no suele ocurrir en la mayoría de países un poco más occidentales. Perdón, más de la zona de Europa o algo así. Pero, pues, en la realidad latinoamericana es que es ilegal de todas formas hacerse en espacio público y vender. Pero, bueno, a muchos les toca y es lo único que pueden hacer. ¿Qué hace un tipo de tres ojos? Oye, mano, deme una empanada si es tan amable. Pues, no sé. Es como familiar de Tenchinhan. Pero versión colombiana, ¿no? Veamos. A ver, ¿a quién más le podemos hacer bendicas? Miren, a este, a este, a este quiere empanada. No, no lo espere. A usted, a usted, a usted. Uy, allá había un policía que no me vio. A ver. Ah, es el mismo Tenchinhan, ¿no? Pero, bueno, lo bueno es que nos pidió el favor. Dijo que si era tan amable. Este man quiere chorizo con arepa. Ya, ya uno identifica los muñequitos y sabe qué es lo que quiere cada uno, ¿no? Los de empanada tienen la formita amarilla y los de chorizo, pues, rojito con blanco. Miren, esta, esta nena quiere otra vez chorizo con arepa, ¿no? Quiero buscar a alguien que quiera algo diferente. Este man quiere algo diferente. Este, este. ¡Ay, la polis! ¿Qué dice? Policía, esto es ilegal. Le voy a recomisar todo y llevármelo para la UPJ. Entonces, ¿nos podemos entregar? O la siguiente. Miren lo de la opción. La opción que hay. Hay 10 mil razones para arreglar esto. Cuando nosotros hablamos de 10 mil razones, estamos hablando de 10 mil pesos. Estábamos acá sobornando al policía. Pero, aquí, donde estoy apuntando con mi flecha, nos muestra. Perdón, había pasado un auto y hizo mucho ruido. Les decía que aquí, donde estoy señalando con mi flecha, nos muestra la cantidad de plata que hemos recogido. Son 16 mil 400 pesos. Si le entregamos 10 mil pesos al señor policía, nos deja con 6 mil 400 de ventas. Si se dan cuenta. Entonces, esto es un poco duro. Y parece humorístico, pero así es la situación acá. Vamos a sobornar al policía, ¿no? No nos entreguemos a ver qué va a pasar. Bueno, listo, pues. Ya como que se nos va a acabar el día. Ah, venga, este señor era el que yo quería ofrecerle algo, dice. Qué gorobeta, vende a mí un tinto. Listo, señor, un tintico. 6 mil 900. Uy, el tinto vale, espera a ver, teníamos 6 mil 400, o sea que el tinto vale 500 pesos. Ah, bueno, se terminó el día. ¿Y qué pasa? Ya terminó el día. Comprar lo necesario para tu negocio y tu familia. Ah, bueno, miren, es que el juego es interesante porque de todas formas hay que ir creciendo. Llamamoslo así empresarialmente a medida que ganamos dinero en el juego, ¿no? La idea es eso, de que Mateo recupere lo que perdió, ¿no? Entonces está entre cosas para vender, o sea, porque tenemos que surtir, acá no está lo que tenemos. Y si no tenemos para surtir, pues no vamos a vender, ¿no? Entonces hay que también surtir. Entonces, por ejemplo, para surtir empanadas necesitamos 400 lucas, tinto 200 lucas, aunque ahí sería en verdad 200 pesos, porque 200 lucas se entendería como 200 mil pesos, ¿no? Y arepa con chorizo, 1000 lucas, o sea, 1000 pesos. Y también, pues obviamente, hay que comprar comida para la familia para ese día. Un pollo asado, típico en Colombia, arroz o fruta. Aquí lo más barato es el arroz, porque no nos alcanza la plata. Y como metas, pues pucha, como metas, tenemos una casa que vale 100 millones, la universidad 48 millones, y el vehículo 38 millones. Mi pregunta es, ¿alguien que ya ha jugado este juego ha llegado a alguno de estos? Es bastante plata. O no sé si lo que busca el juego es eso, que en verdad uno se da cuenta que nunca va a llegar a esas metas, por la situación tan difícil que es vivir así, de la informalidad. Pero a ver, bueno, pues comprémosle a la familia arroz, porque no vamos a llegar a la casa sin comida. Y surtamos empanadita. Y surtamos chorizo, que fue lo que también vi que me pidieron harto. No, yo creo que más empanada, más chorizo, eso es lo que yo vi que me pidieron bastante. Y esto es como la energía, pero no sé si esto en qué lo afecta, pero bueno, vamos a ver el siguiente, a ver qué pasa. Ah, listo, de nuevo, comienza el día 2. Vamos a ver, vamos a intentar llegar a los días que podamos, como por, de todas formas hay que probar el juego, ¿no? Porque no creo que, la única forma para que yo llegue a lograr la casa en el juego es jugándole y dedicándole bastantes horas. La casa, la universidad y el auto, ¿verdad? No veo a nadie por acá. Está todavía de mañana, yo creo, todavía está como muy temprano. Ah, no, a ver, necesito a alguien que quiera por acá empanadita. ¿Será que pronto no grito lo suficiente? Choricito, empanadita, tintico. Buenas, buenas. Ay, por acá hay uno que quiere tinto. Señor. Señor. Ah, es que acá hay más calles, qué bruto soy. Señor. A mí sí me antoja un tinto de su merced. Claro. Claro, claro. Por acá habrá más gente. Es que estas calles son como infinitas. Ah, no, no. El mundo sí tiene un límite. Este quiere empanada. Qué gorobeta, ven, dame una empanada. Listo, listo. No me empuje, señor. Vamos, vamos. Hay que hacerle, hay que hacerle. Energy, energy. Todo para hacernos buena plata. Vamos a ver cuánto podemos recolectar. Empanadita. Regáleme una empanada. Listo. Hoy nos vamos a trabajar como debe ser. Es que ya entendemos la dinámica del juego. Ay, la policía. La policía estaba ahí. La poli estaba ahí. A ver, el diseño gráfico del juego es muy básico en cuanto a las estructuras que nos muestran, ¿no? Señor, ¿qué? Esta muchacha quiere un tinto. Listo, señora. No tengo vueltas. Ay, Dios. La policía está persiguiendo a ese tipo. Qué bien. Me ignoraron completamente. Venga. Uy, señor. Pero que tienen esa barba. Qué porquería. Pues sí, ahí le vendí una empanada, pero está un poquito como... Pero, mire, señor. Que usted quiere un tinto. Yo sé que usted quiere... Ay, Dios. ¿Verdad que no tengo tintos? Miren. Yo no compré más tintos. Yo tenía solo dos. A mí se me antoja un tinto. No, baila. Tengo que buscar esas los que quieran empanada o chorizo. Los que quieren empanada o chorizo son únicos a los que les puedo vender. Ah, mire. Acá este quiere arepita con choricito. Claro, mi hijo. Claro, esa calvita. A ver. Ya hay más gente. Ya hay más gente. Pero se está acabando el día. Y apenas hice 5.700. Es increíble. O sea, en el juego... El tiempo que te dan para trabajar es muy poco. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que en verdad la plata no le rinde. O sea, por ejemplo, ahí yo tengo que volver a surtir. Por ejemplo, ahí tres tintos. Surtir por lo menos otras dos empanadas. Y de nuevo llevar a la casa de error. Me quedo con 2.300. Le doy en siguiente y comienzo de nuevo la rutina. Yo no creo que me haga más de otros 2.000 pesos, por ejemplo, en el día de hoy. Vamos a darle un pinto a este man o mujer. Y ahí vamos 2.800. Vamos a ver si llegamos a los 4... ¿Qué? Perdón, a los 5.000. Debemos de llegar a los 5.000. Y si no lo hacemos es sencillamente porque esa es la gran dificultad del juego, ¿no? Poder de verdad vender. En una situación de informalidad y con un policía persiguiéndote todo el tiempo. A quien debes o sobernar y darle tus ganancias o... Ahí hay otro con empanada. Socio de una empanada. Bueno, pero... ¿Cómo llegamos tan rápido a los 5.000? ¿Acaso cuánto valen las empanadas? Parece que las empanadas son lo que más plata de aquí. A ver. ¡Uf, claro! Ahí el poli, el poli, el poli, el poli. No, pues a punta de empanada sí me puedo ver rico. Bueno, como decía, los gráficos del juego son muy sencillos, muy básicos. Los gráficos se parecen a gráficos de Nintendo, bien antigüito, del primer Nintendo. Pero en cuanto al personaje, nuestro personaje sí lo crearon muy bien. Yo creo que darle como ese dinamismo y esa combinación incluso de colores de... De como uno suele ver los carritos que andan por ahí de ventas informales. Otro que quiere empanada... ¡Ah, no tengo empanadas! Necesito a alguien que quiera chorizo con arepita. ¡Chorizo, chorizo con arepa! ¡Ah, y otro! No, toda la gente quiere empanada hoy. Pero me di cuenta que la empanada da más plata. Este quiere chorizo con arepa, pero creo que allá está la poli. Ojalá no me vea. ¡Ah, no! ¡Venga, venga, espere, espere, viejo! No, 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 empanada no. Es a este. ¿Qué pasó? Hubo un bug. Un bug. He encontrado un bug. Se trabaron aquí. Bueno, aunque aquí hasta se terminó el día. Bueno, hoy me hice más plata. Me he hecho más plata. Me he hecho más plata. Pero bueno, toca seguir llevando arroz a la casa. Y voy a surtir empanadas. Las empanadas dan mucha plata. Chorizo sí, echémosle por ahí unos dos. Pero... Bueno, vamos a hacerle la última... que mi familia está pasando hambre. Comprarle comida final del día. Pues yo les compré arroz. Ay, no. No jodas. ¿Será que yo no compré arroz? A mí se me olvidó. No, yo sí compré arroz, ¿cierto? Pues que acaso el arroz es solo como ahí. Ah, ok. La barra de energía no es mi barra de energía. Es la barra de energía de la familia. De mi familia. Así que entre menos nutritiva sea la comida que yo les lleve... Acá viene alguien que quiere chorizo. Entre menos nutritiva sea la comida que yo les lleve... Más se va a desgastar la barra. Ah, la polocha. Esta es mujer. Ahorita fue un hombre. Esto es ilegal. Le voy a decobizar todo y llevármelo para la UPJ. No tiene suficiente dinero para sobornarlo. O sea, no tenemos los 10.000 lucas... Con los que podemos sobornar a la policía. Y nos queda una sola alternativa. Entregarnos. La música está buena, ¿no? La música del juego me gusta. Esta cuando lo persiguen a uno, excelente. Ya nos entregamos. ¿Y eso qué implica? Que no tenemos productos. Pasamos el día en la UPJ. Pero sí tenemos dinero. O sea, el dinero que nos quedó... Nos sirve para seguir comprando insumos... Y comprarle, obviamente, comida a la familia. Pero imagínense, mire. Por ejemplo, si les doy... Si les compro arroz, no recargo nada de energía. O sea, mi familia no puede vivir de solo arroz. Mire, tuve que comprar dos veces arroz... Para que tuviera la barrita de energía... O si no, se me mueren en la casa. Y apenas puedo surtir. Dos empanadas. Un tinto. Dos tintos. Y cero pesos. Entonces, creo que... Voy a dejar hasta aquí el juego. Ya ustedes pudieron verlo. Ya pudieron probarlo. El juego tiene una dinámica muy sencilla. Muy básica. Pero creo que también tiene un mensaje más allá, ¿no? Un mensaje oculto. Y ese mensaje es que una persona en esa situación... Ojo, no estamos diciendo que no puedan esforzarse... Ni puedan lograr lo que quieran. Hay gente que ha construido empresa, pues, desde situaciones muy difíciles. Pero la realidad de la mayoría de las personas que trabajan en la informalidad es esta. Llegar a una casa, a una universidad o a un carro... Es bastante complejo. Entonces, no, pues... El juego, de todas formas, tiene su dinámica y tiene su mensaje. Y de verdad, hay que felicitar a los desarrolladores. Creo que este juego participó como en una convocatoria, creo, de juegos indie. No estoy seguro, sinceramente. Pero sé que le fue muy bien. Y, bueno, como les digo, es talento colombiano. Y hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Si les gustó, es hacer esta sección. Pues, dejen su comentario ahí abajo. Y, ah, bueno, el juego, si quieren descargarlo, lo pueden descargar en Itch.io. Ahí hay muchos juegos y demos y eso. Y lo buscan así, como está aquí. Luca o Filo. Y lo podrán jugar a ver si alguien llega hasta la casa. O a la universidad. Bueno, muchas gracias de nuevo por haberme acompañado. Recuerden, mi nombre es FideBlindCruz. Pueden suscribirse, dejar su like y comentar si les ha gustado este video. Y hasta luego. Muchas gracias.